Dame veneno, dame veneno, que quiero morir por la mujer que quiero y quiero acabar ya con mi vida, si es que ya no tengo su consuelo y dame veneno, que fue que ayer la vi con su nuevo amor ella brindaba tan bien se reía porque estaba sufriendo su traición ella no sabe que yo soy capaz y de matar a alguien por su querer que no quitarle la vida puede ser para así poder morir en paz Dame veneno, dame veneno, ay dame veneno Dame veneno, porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero yo necesito su cariño, no puedo vivir sin su calor sufriendo estaría mi vida y muerte estaría mejor Dame veneno, dame veneno, ay dame veneno, dame veneno porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero y cantinero apura por favor, que no pueda seguir esta situación Dame veneno, dame veneno, que quiero morir que no puedo vivir sin su calor y cantinero apura por favor, que no puede seguir esta situación Dame veneno, que quiero morir que no puedo vivir sin su amor Sabe quien soy, ¿no verdad? Tu ángel Lo oye, lo oye Lo oye, lo oye Dame veneno, dame veneno, ay dame veneno, dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Yo necesito su cariño, no puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi vida, y muerto estaría mejor Dame veneno, ay dame veneno Dame veneno, porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Y cantinero apura por favor, que no puede seguir esta situación Dame veneno que quiero morir, que no puedo vivir sin su amor Cantinero apura por favor, que no puede seguir esta situación Dame veneno que quiero morir, que no puedo vivir sin su calor Oye soy la luna, dile que llegó Luigi Luigi Porque nunca iba a entrar en su día, dile que digo mí ¡Hasta la próxima! Bienvenidos a mi canción y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ly a todos los dias! Gracias.